Y cuando subí a ti, yo vivo este gran momento Si a veces de ti, tantas emociones siento Son tantas heridas, son momentos que no olvidaré Y cuando subí a ti, tantas emociones siento Y de esas yo seguí partiendo Y a veces conseguí mi llanto disfrazar Sonriendo, 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 sonriendo Y de esas yo seguí partiendo Y no me dejo nada más Y no me dejo nada más Recuerdo antes que emociones vividas Pero ahora estoy aquí Viviendo este gran momento Y estando frente a ti A mi salvación te siento La solida cumplir el amor Con su amor Con mi vida yo soy Si yo lo sigo Lo importante es que emociones vividas Si yo lo sigo Lo importante es que emociones vividas Si yo lo sigo Lo importante es que emociones vividas